Y antes de empezar con esta divertida broma, no olvide darle like, comentar si se sabían las respuestas y suscribirse aquí a la Quito. ¡Nos vemos! No, no me gustan las entrevistas. Bueno, ¿qué tal amigo? ¿Cómo se llama? Estuardo. Cuénteme, ¿qué anda haciendo por acá? Disfrutando un poco de la feria, del baile. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Le gustaría participar conmigo en una entrevista? Claro que sí. Ok, perfecto. Bueno, pues mire, por 100 quetzales, me dice usted, ¿cuáles son los colores de la bandera de Guatemala? Azul y blanco. Excelente, bueno, pues se llevan los primeros 100, señoras y señores. Sigamos con las siguientes preguntas. Ok, dígame el primer verso del himno nacional de Guatemala. Guatemala, feliz que tú salas. ¡Muy bien! Excelente, bueno, pues nos vamos con el segundo premio, 50 quetzales para usted. Cuénteme, señor, ¿está segura que no quiere participar? Depende de la pregunta. Ok, mire, mire, le voy a dar 100 quetzales y me resuelve la siguiente pregunta. ¡Pregúnteme con pregúntame! Ok, perfecto. ¿Cuántos granos de azúcar tiene una libra? ¿Granos? Sí. 300. ¿Cuántos granos? ¿Cuál, cuál? ¿Un montón? ¿Un montón? ¿Un montón? No, no me parece que este chico sea muy listo. Un montón. ¡Bien, muy bien! ¡100 quetzales! Suérenme, señor, mi amigo. Pues, felicidades y sigamos por más. ¡Vámonos! No, de verdad un saludito a la cámara de La Mira con queridos, es una pequeña broma Muchas gracias